El máximo exponente del motocross en la zona sur tiene una razón más para sonreír en esta temporada 2016. El campeonato alcanzado el año anterior en la pista La Hoya en Sabanilla de Alajuela, así como su gran nivel hicieron que el generaleño Scott Vargas se uniera a las filas de uno de los mejores equipos de motocross del país como lo de Suzuki. Para él esta es una gran oportunidad para seguir creciendo en este deporte lleno de adrenalina. La verdad, una bendición formar parte de un equipo tan grande, tan sólido a nivel nacional e internacional, porque prácticamente soy compañero del máximo exponente de Costa Rica y el mejor piloto prácticamente entre Latinoamérica, Roberto Castro. Es un placer compartir con él y no una bendición enfrentar un reto importante, el campeonato nacional, un supercross internacional que tenemos el siguiente fin de semana y esperar dar lo mejor y demostrar el porqué del nivel de un corredor de Pérez de León que cuesta tanto, porque como somos del sur nos cuesta un poco la de entrenar en las pistas donde corremos, como San José y todos esos lados. Un detalle importante que señala Vargas es que en este año sí podrá correr sin ninguna preocupación extra en su mente, pues este nuevo equipo le da muchas garantías fuera de la pista, por lo que él solo tiene que salir a hacer lo que mejor sabe en cada una de las fechas. Desde el año pasado a la par de este, muy limitado, situaciones difíciles, no tener solo que luchar con las cosas dentro de la pista, sino extra, pero ya por dicha comadas, respaldo, solo tengo que enfocarme en mi velocidad y en mis condiciones y explotarlas, eso es una ventaja totalmente porque voy con la mente despejadísima solo a dedicarme a correr, no tengo cosas extra que pensar. Desde ya desea venir a la pista a las lagunas, aunque no será sino hasta la penúltima fecha, tal y como sucedió el año anterior. Claro, el calor del pueblo, fuertísimo, no hay cosa que yo pueda describir más emocionante que correr en mi pueblo, la afición, dándome todas las porras y no, representar al pueblo y tratar de quedarles bien, porque ellos quieren verlo a uno en los primeros puestos. Su paso a uno de los mejores equipos del motocross lo toma como un reto y espera que sirva de ejemplo para todos los jóvenes y también los encargados de las disciplinas deportivas, pues afirma que en el sur hay talento de sobra que necesita ser explotado. Exactamente, la gente tal vez no lo entiende porque ellos viven allá, al lado del cerro, es un límite fuertísimo, el cual gracias a Dios yo lo logré romper y espero que muchos atletas en diferentes disciplinas lo puedan lograr, porque Verde de León es súper destacado en los deportes, es más, el pueblo ni siquiera lo sabe el talento que tiene, porque no lo podemos expresar fuera de, pero yo espero que poco a poco se van a ir abriendo ventanas, poco a poco se va a ir viendo el nivel en las diferentes disciplinas y de motocross ya por dicha me solidifique un poco con un equipo de los llamados grandes y espero ver eso en otras disciplinas la verdad. El generaleño estará con el equipo por los próximos dos años.